hola hola que tal amigos estamos por acá con un samsung a30s que nos llega a nuestro laboratorio y vamos a disponer el tiempo para revisarlo de una vez este es un samsung a30s que llega porque no carga se recibe apagado sin sim y sin sd bueno este teléfono lo primero que nosotros le le hicimos ahorita fue conectarlo a nuestro a nuestro test entonces ustedes lo pueden conectar a su a su tester no a la planta y verificar cuando lo conecten qué consumo tiene por este puerto el teléfono si no cuentan con ese tester para hacerlo entonces lo primero que hay que revisar es que realmente el cable del equipo pues se acople correctamente al dispositivo entonces que realmente cuando yo lo conecte haya una conexión precisa y case perfectamente este cable en el pin del dispositivo porque si no casa correctamente es porque hay algo sean tierras sean motas que intervienen en el puerto y es lo que no permite que haya una conexión si no hay una conexión correcta pues no hay una lectura correcta de este de este puerto con el conector tipo c del cargador entonces lo que vamos a hacer es remover como estábamos haciendo hace un momento y decidí parar remover de este puerto todas todas las impurezas que tenga el celular internamente entonces vamos a hacer un barrido en este samsung a 30 s como primer procedimiento sin ni siquiera todavía destaparlo y vamos a retirar todas estas motas que este equipo tenga internamente todo esto es lo que le he retirado en este momento a este samsung que no carga y todavía no lo he destapado para dar un diagnóstico del dispositivo entonces ustedes allá en casa también lo pueden hacer si tienen un alfiler con cuidado sin ir a hacer presión en las esquinas de del conector y poco a poco van extrayendo toda la tierra que o motas que se van acumulando internamente en el equipo seguimos limpiando y si tienen un cepillo pueden aprovechar si tienen alcohol isopropílico o solo el cepillo y se ayudan ustedes para remover todas esas impurezas internas que hayan y para que afloje porque a veces esos pines de conexión que tiene internamente el cargador o el pin de conexión es lo que no hace contacto con con el conector y pues de hecho si no lo lee pues no va a entrar carga a nuestro equipo aquí vemos que hay un orificio es el micrófono al lado del puerto también destapamos y retiramos esa esa masa que hay ahí y que está tapando su entrada retiramos a ver y limpiamos esta parte aquí esto es esta salida de altavoz también suavemente sin sin ingresar el alfiler hasta el fondo porque rompemos la rejilla también le hacemos una limpieza para mejorar el sonido del equipo aprovechando que estamos haciendo este mantenimiento de puerto sin ni siquiera destaparlo pues igualmente también lo hacemos en los orificios de sonido del dispositivo para que le quede el teléfono bien a nuestro cliente listo también le echamos aquí una limpieza listo y continuamos con nuestro puerto ya le hemos sacado toda esta cantidad de tierra y como les digo todo es procedimiento a procedimiento o sea no podemos destapar ya el dispositivo y conectarlo a la planta y sacar la lógica sino que tenemos que utilizar la lógica común y si el equipo no carga conectarlo y mirar por qué no carga siempre hay que dudar del pin conector y del pin de conexión del cargador listo ahora vamos a hacer la conexión para ver si ya de esa manera tenemos solucionado el inconveniente en este teléfono vamos a conectarlo aquí a nuestro consumo el acople debe ser perfecto así como ahora que suavemente ingresa el cargador y es preciso tenemos 38 tenemos 40 amperes ya nos mostró logo de carga pero ahora vamos a esperar que este teléfono nos muestre su porcentaje de carga porque si no nos muestra el porcentaje de carga realmente ya nos tocaría destapar el equipo y revisar lógica de carga y ver qué falla puede haber interna en el dispositivo pero ya nos mostró un 1% y ahora nos muestra que tiene 129 1.21 amperes está cargando perfectamente este dispositivo de esta manera tan sencilla ya generó una solución por ejemplo para este cliente en este Samsung A30S con este procedimiento y llevando a cabo el procedimiento primero reviso realmente si el equipo viene porque no carga pues hay que revisar hay que conectar hay que revisar el conector de carga que está utilizando nuestro cliente hay que revisar bien el pin de carga si no hay un consumo en el tester si el equipo no reacciona si el equipo no le entra el cargador hay que mirar que no permite que ingrese si ya descartamos esas opciones el equipo se queda ahí no carga o nos muestra temperatura alta igualmente hay que hacer un buen mantenimiento de la tarjeta o de la lógica de carga entonces vamos a destapar el equipo vamos a sacar la lógica vamos a hacer un mantenimiento correcto vamos a retirar el pin de carga de ese Samsung aprovechamos que tenemos una lógica de carga aquí entonces siempre hay que dudar de este pin en algunas ocasiones me ha tocado retirarlo porque no carga o porque muestra humedad una vez retiro se soluciona el inconveniente en estos Samsung bueno amigos ya nos está cargando nuestro Samsung A30S y en este caso ya generamos una solución positiva para este cliente espero que esta información tan sencilla pero tan importante le sea útil a todos ustedes y puedan ustedes darle solución a cualquier falla en la línea de Samsung A50 A30 o A20 por fallas en no carga un saludo cordial nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!